Hoy día amanecimos con un clima bastante nublado, el día está un poquito feo, pero no importa. El día de hoy nos estamos yendo a la zona de Hunde, es una de las zonas más famosas, más populares, especialmente entre los jóvenes, extranjeros, estudiantes aquí en Seúl. Vamos a tener un día muy muy divertido junto a mi amigo, de hecho este amigo es coreano, pero está aprendiendo español, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar solo español. Así es, vamos a intentar hablar, comunicarnos solo, solo en español, no podemos hablar coreano, pero le vamos a dar un poquito de ayudita, porque recién empezó a aprender español, entonces su nivel de español no es tan avanzado, imagínense, si no, no vamos a poder comunicarnos ni nada. Pero vamos a tratar de hablar lo más posible, la mayor parte en español, así que va a ser como un 24 horas hablando español en Seúl, Corea del Sur. Hunde es uno de los centros de la moda y tendencia en Corea del Sur. Se reúnen muchos jóvenes, estudiantes y extranjeros aquí, porque literalmente puedes encontrar de todo. Tiendas de ropa, maquillaje, restaurantes, bares, cafeterías, discotecas, de todo, de todo. Aquí ya está nuestro amigo, estamos yendo a almorzar. Ya llegamos a la cafetería, vamos a tomar un brunch aquí con mi amigo. Se ve súper, súper bonito, de hecho Hunde tiene muchos cafés, restaurantes lindos y este es uno de ellos. A ver, vamos a entrar para explorar qué platos tienen. Y hoy día vamos a comer muy, muy rico. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Sí? Vamos a comer. Es que en este restaurante, cafetería, se pide así todo por esta máquina virtualmente. Bueno amigos, aquí ya estamos dentro de la cafetería, restaurante. Nos hemos pedido algo para comer porque estamos muriendo de hambre. De hecho es hora de almuerzo y hay muchísima gente hoy, como es sábado aquí en Hunde. Así que vinimos a un lugar muy, muy bonito que está bastante grande y se ve muy buena la comida. Así que vinimos por aquí. Y pues ahora les presento a mi amigo. Hola. Hola. Hola amigo, ¿qué tal? Me llamo Ivan. Ivan. Yo soy coreano. Tengo 27 años. 27. Tengo. Espera. Soy coreano y soy amigo de Hanma. Así es. No estás buscando en Google Translate, ¿no? Google Translate? Google Translate. ¿Estás viendo? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí. Aquí hay un frío. Ah, está lloviendo en Corea. Está lloviendo en Corea. Ah, sí, sí. Está lloviendo en Corea. Está lloviendo en Corea. Ivan, ¿tienes hambre? Hombre? Hombre. 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 Yo soy de hambre. No, yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Yo soy hambre en la normalidad. No, yo tengo hambre. no no hay que decir, ¿no? ¿Es un calender no? ¿Era un calender? ¿O ? ¿Aguas necesitas? ¿Era un calender? ¿Aguas? ¿Sí? ¿Aguas? agua ya salió nuestra comida tenías hambre yo tengo hambre vamos a comer porque estamos muriendo de hambre encima no ha desayunado no no me estás entendiendo no salud de hecho como les conté Iván recién está aprendiendo español así que no, todavía su español no está en un nivel muy avanzado está aprendiendo español recién te amo ¿a quién te amo? te amo, te quiero vean amigos Iván se ha preparado un montón para el día de hoy, vean todo esto que ha anotado lo que va a hablar para no olvidarse de toda esta lista mi casa tu casa mi casa tu casa estamos comiendo aquí todo muy muy rico qué tal la comida qué te parece bien bien muy bien muy bien de hecho nos conocimos hace poco ¿no? hace poco tiempo tengo tiempo no me entendiste nosotros nosotros nos hemos conocido hace poco tiempo 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 nosotros hace poco tiempo nos hemos conocido nos hemos conocido ¡o! no! ¿dollía en topo? ¡hahaha! ok ¿alma no? ¿alma no? ¿alma no? ¿alma no? hace poco tiempo 조금 ¿alma no? ¿alma no? ¿alma no? y a ver le voy a preguntar cómo así empezó a aprender español porque no es tan común todavía de hecho en corea ahora si muchas personas aprenden español pero todavía no es tan común como el inglés y van a comer primero como así aprendiste español me gusta viajar por eso me apetecía hablar con varios amigos le gustaba mucho viajar le interesó aprender español para poder comunicarse más con otros amigos de otros países me encanta la cultura latina la ayuda del traductor cuando salgo con latina me alegre a usar le gusta salir con latina o sea te gusta salir con latinas mujer latina vete a latinar한 나라는게 좋아서 no es que le gusta salir aunque o que o que o que o que ese lugar a pe道as la piel 친구들이 estonte 나도 즐겁고 행복해지는 것 같아서 so atarré el y no se lava la tengo chinglúe la pina 라고 하면 nana la sui la jaja y hacería que se sientía muy feliz y alegre divertido con sellé con sus amigos latinos no no sólo con latinas se confundió así que no le hay que malinterpretar lo que está sudando que siga comiendo amigos ya terminamos de comer estoy súper súper llena reventando y ahora vamos a irnos por aquí cerca hay una calle muy muy famosa muy linda donde van muchas parejas muchos amigos para pasear y caminar porque tiene una vista muy muy linda y sólo que nos está malogrando un poquito el clima pero igual no importa vamos a irnos para pasear ahí igual con toda la lluvia se va a ver muy bonito se llama kong y son su kill así que vamos a irnos ahora para bajar la barriga estoy lleno gracia provecho no no me 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 Amigos, vean, vinimos a un lugar para tomarnos fotos. Así tienen las máquinas para pagar ahí. Y dentro por ahí, no puedo hablar muy fuerte porque hay mucha gente. Dentro de esos cuartos, hay una máquina especial donde te sacan fotos. ¿Estás cansado? ¿Cansado? ¿Cansado? No, cansado. No, cansado. Macho hombre, no, no cansado, macho hombre. Ah, macho hombre, no se cansa. ¿Cansado de ese tipo? ¿Cansado? No, no cansado. Aquí, aquí, aquí. ¿Cansado? En español ¿Qué es la verdad? ¿Cómo lo escribimos? ¡Garganta! ¡Ah, cantante! ¿Tú, cantante? ¡No, cantante! ¡Ah, no eres cantante! ¡No, no eres cantante! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias por escucharnos y por verlo! Espero que les haya gustado mucho este video. Muy bien, hoy vamos a hablar mayormente español. ¿Te divertiste? ¡Muy bien! ¡Está feliz! ¡Ah, estás feliz! ¡Te divertiste mucho! ¡Los quiero! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! Así que chicos, nos despedimos aquí. ¡Muchísimas gracias por ver el video! ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Adiós!